Bueno mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les vamos a preparar un rico sambo de una mermelada de sambo, mis queridos amigos, en este caso vamos a hacer a mi estilo de margaret, con manzana, aquí ya le tenemos peladita preparadita la manzana y ya le tenemos lista para hacer de licuar y hacer una rica mermelada de sambo mis queridos amigos, en este momento ya hemos acabado de pelar el sambo, hemos estado sacando lo que son estas pepas de aquí para en un próximo video hacer con esto, se le lava y se le seca para hacer una sarsita de pepita de sambo, es bien rico, ya aquí nada se desperdicia, ni las pepas aquí se desperdician mis queridos amigos, vamos en este momento a colocar lo que es en la licuadora, yo directamente yo lo voy a hacer, directamente para hacerlo de licuar y colocar lo que es en la olla que vamos a preparar la mermelada mis queridos amigos, en caso de otras personas lo hacen solo lo que es así picado y de una lo colocan a la olla y sin licuar y en mi casa vuelta va a ser, va a ser licuado va a ser mi, como es mi mermelada de sambo, con poquita agua, ahí empezamos a licuar mis queridos amigos, no importa queridos amigos, ahí le damos, bueno amigos en este momento vamos a licuar lo que es la manzana porque voy a hacer una mermelada de manzana con el zambito que está por acá que ya está comenzando a hervir, este vamos a hacer, ya no lo típico que son los zambos y zambos y zambos no, a mí me gusta con, o sea así, lo que es la mermelada y la manzana, me gusta poner otra fruta para poder degustar de diferente sabor y ahorita voy a hacer esto, y así, lo que es la manzana, y ahora vamos a hacer esto, ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que está ahorita ya licuado, lo vamos a colocar aquí a donde está el zambonismo, o sea la ollita con el zambon. Ya en este momento lo que es, vamos a colocar lo que es el cedrón, como siempre, en todas las coladas, en todo yo le coloco el cedrón, la canela, el clavo de olor, la pimienta de olor, el anillo estrellado, todito eso. Vamos a colocar lo que es la panela, el dulce, en la ollita, al gusto de cada persona, según como ustedes le gusten, ahí le colocan lo que es la panelita. Vamos a ver cómo va, todavía falta esto hasta que dé punto mis queridos amigos. Vamos a seguir licuando lo que es el zambito, colocando más, porque voy a hacer bastante, porque a mí me gusta siempre compartir, cuando yo cocino o cualquier cosa me gusta, o sea, más que todo a mí me gusta compartir la comidita, si no me gusta a mí que se dañe nada de esas cosas. Mil veces compartir a los vecinos, hasta incluso voy a enviar lo que es allá caluma, para que también prueben y compartan. Vamos a seguir licuando, hasta que se termine lo que es el zambito. Vamos a colocar agüita. Eso, ahí está. Miren queridos amigos, así va quedando el zambito, después que hemos licuado, va quedando así mis queridos amigos del zambito. Miren ahí, está que echa hervor, echa hervor, Diosito santo, está bien fuerte la leña, bien fuerte la candela para poder hacer la mermeladita de zambor mermelada que vamos a hacer mis queridos amigos. Miren ahí, así también tiene que estar la leña bien, bien al rojo vivo para que se haga bonito, bonito. O sea, se haga de cocinar bien bonito lo que es así, para que rápido, rápido salga. Ahorita estamos aquí, miren mis queridos amigos, así, así se encuentra, aquí está que echa hervor. Vean, qué rico zambor, qué rica mermelada de zambor con manzana, la delicia. Esa manzana siempre somos, que sabemos, o sea, siempre compramos, nos encanta esa manzana mis queridos amigos. Hasta mis bebés comen todo eso, mis queridos amigos. Amigos, así es como está quedando el rico, la rica mermelada de zambor, mermelada de zambor, mis queridos amigos. Miren, así es como ya va secando, ya quedando ya casi al punto. Todavía falta unas, una media hora más va a faltar para que quede como, como debe, para que haga de quedar bien hechito la, que digo, la mermelada de zambor con manzana. Aquí mi esposo está me diciendo, porque esto sí ya sabe quemar esto. Ahí sí ya comienza a saltar, ya comienza ya a saltar bastante y como está bien fuerte la candela. Más que depilar, depilar en la candela. Esto es bien duro hacer porque esto salta, se quema uno y por eso digo, todos los videos que nosotros hacemos, lo hacemos de todo corazón. Haciendo que ustedes se diviertan, compartan y se suscriban a nuestro canal, mis queridos amigos. Apóyennos con un like para poder así avanzar en nuestros videos, mis queridos amigos. Y tener nuevos, nuevos videos, o sea, cada día, cada, para poder uno subir y con esos ánimos que nos dan ustedes, mis queridos amigos. Suscribiéndose y dándonos un like, compartiendo, mis queridos amigos. Compartan al abuelo, compartan a los tíos, compartan a la moza, al mozo. Compartan al perro, al gato. Pero la cuestión es que compartan mis videos, mis queridos amigos. Así es como está, miren amigos, miren. Está bien, ya falta una media horita más de faltar. Está bien, bien, bien fuerte la candela, mis queridos amigos. Aquí mi querido esposo, como siempre. Miren, miren. Hola, hola amigos. Ahí ya saben, un like. Y no se olviden, amigos y amigas, por último, que desean que les preparemos. También déjenos ahí un comentario que nosotros estaremos ahí para ayudarles a preparar lo que ustedes desean que nosotros preparemos. ¿Quieren aprender a cocinar? Aquí se encuentra mi persona y mi esposa, para poderles ayudar en la cocina. Pero a pesar que nada, ya me he quemado la mano, pero ahí le damos. Mucho, mucho quema. Vamos a ver cómo ha quedado la mermelada de zambo con manzanita. Vamos a ver si probamos con unos ricos pancitos. Vamos a sacar un poquitito para probar nomás. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo ha salido. Miren, 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 así, así le coloco, ve, ve. Vamos a ponerle bastante porque hice bastante, no importa. A ver, mi princesa. Ahí con un pancito, un tapadito. A ver, yo voy a probar, voy a dar, solo voy a hacer de probar nomás así. A ver cómo ha quedado. Está calientísimo, está. Guau, de verdad que está rico, rico, riquísimo, riquísimo, lo que es riquísimo. Riquísimo, chuticas. Ahora vamos a darle a mi querido esposo. A ver. ¿Qué tal está, amor? Demasiado bueno. Demasiado bueno. Acá mi princesa, voy comiendo todos los, por es que está gordota ya. No espero no también no engordar. Yo pura comida y comida, imagínense. Pura cosa buena, fibra, miren, es lo que es el zambo. Bueno, mis queridos amigos, hemos culminado con este pequeño video que lo hacemos de todo corazón para ustedes, mis amigos. Apóyenos, apóyenos, compartan, mis queridos amigos, mis videos. Y nos den un like, mis queridos amigos. Pongan un comentario a ver qué les parece, o sea, cómo está, o sea, cómo ven ustedes ahí en lo que he preparado, lo que es el rico y delicioso mermelada de zambo con, la hice con manzanita, la hice. Ya no lo mismo y lo mismo, el mismo zambo, el zambo, sino ya me gusta variar las comidas. Sí, mis queridos amigos, y hasta aquí ha sido, mi querido amigo, porque se me van las babas por comer el zambo. De verdad, de verdad, se me van las babas, amigo, porque a mí me encanta. Ya que verdad, porque yo quiero probar con un pan. Sí, 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 mis queridos amigos, hasta aquí ha sido este nuevo video. Esperemos que les guste y nos vemos en un próximo video, mis queridos amigos. Chao, chao, muchísimas bendiciones a todos ustedes, mis queridos amigos. Chao. 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 Gracias por ver el video.